En el Consejo de Medellín se hizo un debate de control político sobre la problemática de ruido que hay en la ciudad. Una situación que no solo afecta la convivencia entre vecinos, sino que también se convierte en un alto factor de contaminación para el medio ambiente. En pleno debate sobre el ruido, hubo una particular interrupción. Hola, consejera. Yo he dado las actividades citadas. Con la discusión hoy en el Consejo de Medellín se busca un mayor compromiso por parte de las autoridades competentes. Visibilizar primero la problemática del ruido de Medellín, que es una de las problemáticas de salud, de medio ambiente y de convivencia más graves que tenemos. Segundo, buscar cómo las entidades se dan cuenta y entienden que el control no es sanción. El gremio del entretenimiento nocturno, uno de los mayores generadores de ruido, mostró su voluntad de participación. Desde el diálogo, desde la concertación, desde la comprensión también de las necesidades que tiene el comerciante, del factor de generación de empleo y por supuesto de cada empresa como tal, de que tenemos que trabajar de la mano para que nuestra actividad económica no perturbe por supuesto a los residentes. Algunos de los barrios con los índices más altos de ruido en Medellín son El Poblado, Laureles y Manrique.